Música Desde Viajando a la Carta nosotros queremos hacer una invitación muy especial, ya que estamos en este entorno tan natural, tan mágico, es muy triste ver como las playas están llenas de plástico, o cada vez el mar arroja más basura. Siempre que usted vaya a visitar un destino, piense en la máxima que los Boy Scouts nos enseñaron, trate de dejar el lugar más limpio o mejor de como lo encontró, las botellas de plástico, los papeles, las bolsas, generalmente si no le dan una buena disposición, ¿terminan de dónde? En el mar. Por eso, cuando venga a un lugar de estos, piense muy bien cuál va a ser su aporte para que eso que estamos viendo en las playas, en nuestras playas hoy, en muchos destinos del mundo, no sea algo más, que se llenen las playas de basura. En las ciudades tenemos máquinas que hacen la distribución, y el procesamiento del plástico, y del vidrio, y de muchos otros materiales que se pueden reciclar, pero aquí en las regiones y en las localidades no. Entonces, pensemos muy bien cuando vamos a un destino, ¿cómo va a ser mi aporte? Para que no terminemos como turistas, también aportando a esa cantidad de basura que queda en las playas. Bahía Solano se lleva mi respeto, mi admiración, mi cariño. Seguro que voy a volver, porque es un lugar que me encantó. Lo único que sí me deja, he de confesar, son unos sentimientos encontrados, porque tengo esa felicidad de haber conocido este nuevo lugar para mí, en este rincón del mundo tan maravilloso en Colombia, pero a su vez me ha impactado demasiado ver lo que los seres humanos estamos haciendo con nuestro planeta Tierra. Ya sabíamos que nos estamos portando mal, que no estamos respetando el medio ambiente y que no sabemos reciclar, pero realmente ver en primera persona estas playas me ha roto el corazón. Eso sí he de decirlo. Me duele mucho haber conocido el microplástico, esas pequeñas partículas de ese material, que se deshacen en el mar fruto de tanto navegar y surcar los mares, el sol los deteriora, se vuelven plásticos pequeñitos. Son estas pequeñas cosas que se ven brillantes, que nos afectan a todos por igual, a los seres humanos, porque estas micropartículas terminan en la ingesta de las tortugas que acabamos de liberar, en los peces, y nosotros consumimos a la vez esos peces, hacemos parte de la cadena de alimentación, y terminamos nosotros como seres humanos ingiriendo estas partículas de microplástico y generando más cáncer cada vez, más enfermedades nuevas en la humanidad, y de ahí la conciencia que tenemos que tener como turistas en tener una buena disposición de las basuras y evitar que este tipo de cosas siga pasando. Recuerda que el mar no es un vertedero.